¿Qué es la medicina preventiva y salud pública? Bueno, este va a ser un poco el esquema que vamos a seguir. Lo primero es un poco qué es la medicina preventiva y salud pública. Y ahí hablaremos de... Haremos la comparativa entre medicina clínica y salud pública. Veremos un poco cómo define el BOE nuestra especialidad, qué competencias tenemos que adquirir un poco por encima. Y luego ya entraremos un poco en qué hay dentro de la especialidad, en qué materias me va a formar. Sobre todo esas, medicina preventiva, epidemiología, administración sanitaria, promoción de la salud, salud ambiental. Luego entraremos a hablar un poco cómo es la residencia, lo que comentabais, un poco de máster, un poco de rotaciones externas, cómo están distribuidas esas rotaciones. Luego unos cuantos ejemplos gráficos un poco divertidos de qué es lo que hacemos para que no quede así tan seco. Y luego, a modo de conclusiones, unos puntos positivos, unos puntos negativos. Temas de salidas laborales y unos consejos para criterios de elección de la especialidad. Porque a veces la gente duda y tal. Un poco qué es lo que te puede ayudar a decantarte por esta especialidad. Entonces, esta es un poco la comparación que hacemos. Yo creo que es muy interesante porque la gente, después de estudiar la carrera de medicina, después de estudiar el MIR, tiene un concepto de enfermedad muy biomédico, muy basado en la lesión, en la patología. Mientras que nosotros enfocamos la enfermedad desde otro punto de vista. Ahí pone ecosocial. Es una palabra que nos daba un poco de miedo poner ahí, pero que define muy bien cómo se define la enfermedad en todos sus ámbitos. Un poco la relación de las personas con su medio y entre ellas. Un ejemplo muy claro. Infección nosocomial. ¿Qué es la infección nosocomial desde un punto de vista clínico? Poneros más delante si queréis. Bueno, como queráis. Sí, aunque sea aquí, aunque os dé un poco la espalda. La infección nosocomial, ¿no? Para hacer un poco la analogía así. ¿Cómo se ve desde un punto de vista clínico? Desde un punto de vista clínico tengo un paciente que tiene una bacteria que le produce una infección. Voy a hacerle el diagnóstico mediante la prueba que sea, el cultivo o la analítica, y voy a tratarle la enfermedad. ¿Vale? Nosotros, ¿cómo lo hacemos? La infección nosocomial. ¿Quién corre riesgo de enfermarse? Todo el hospital. Todos los pacientes que están en el hospital. ¿Y cuáles son los signos y síntomas que me van a acercar a la enfermedad? Pues que la gente no se lave las manos, que no se cumplan las medidas de higiene. Eso es lo que va a poner en riesgo a los pacientes. Y lo que yo me tengo que fijar es lo que yo tengo que tratar. O sea, la infección nosocomial deja de ser una bacteria en un paciente que produce fiebre para ser un riesgo al que están sometidos muchos pacientes y que yo puedo aumentar o disminuir ese riesgo en función de mis intervenciones. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Los indicadores. ¿Yo cómo sé que está aumentando la infección nosocomial? Porque yo tengo unas tasas de infección. Y esas tasas las voy viendo mes a mes. Pum, 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 pum. Veo que suben y digo, uy, ¿aquí qué pasa? Voy a hacer una prueba que me va a confirmar que esa tasa ha subido. Pues igual que en el ámbito clínico sería la analítica, pues voy a hacer, por ejemplo, una regresión. Una regresión estadística que me diga que ese aumento ha sido significativo. Digo, sí, pues he modelado las tasas y ha habido un aumento significativo. Por tanto, tengo más infección de lo que me esperaba. Hay algo que no se está haciendo bien. ¿Tengo que buscar un cambio en mi personal? ¿Algo que han dejado de hacer? ¿O algo que yo tengo que implementar en ellos para que ellos hagan? Y de nuevo bajan esas tasas y el riesgo disminuya. ¿Vale? Es un poco eso. ¿Cuál será mi intervención? ¿Será dar drogas? ¿Será hacer cirugías? No. Mi intervención será hablar. Hablar con la gente. Esto es lo más importante que hacemos en nuestro trabajo. Ir a las plantas, a lo largo de las enfermeras, con los médicos. Oye, mira, que he visto que en tu control, que he visto que en tu servicio han aumentado algo las infecciones. ¿Qué pasa? ¿Habéis cambiado de solución hidroalcohólica? ¿Habéis cambiado algún protocolo? ¿Los pacientes pasan por un sitio que no pasaban antes? Tengo que hacer un poco de labor de investigación sobre el campo. ¿El tratamiento cuál sería? Una vez que haya descubierto qué es lo que está causando ese aumento de infecciones, pues voy a ir a por ello. Resulta que han cambiado la solución hidroalcohólica, con lo que yo me la hago en las manos, y esta tiene mucha peor adherencia porque huele fatal o se pone muy mal en los dedos, pues tengo que cambiarla. Tengo que cambiarla, sea como sea. Entonces yo me las tengo que apañar, tengo que hablar con el gerente, con la dirección de compras, con lo que sea, y decirle, oye, mira, sácame esta solución hidroalcohólica, porque la gente no la usa y los pacientes se están enfermando. ¿Vale? Y así hago la intervención. Y esa sería un poco, ¿no? La analogía para ubicarnos el esquema, el contexto, ¿no? Esto también es equiparable afuera del hospital, tiene sus equivalencias. ¿Está aquí alguna duda? Bueno, ¿qué es lo que dice el BOE? Lo resume un poco así. Dice, capacita para la investigación, aplicación y fomento de políticas y actividades de promoción y protección de la salud, de vigilancia de la salud, de identificación de sus necesidades sanitarias y de planificación, gestión y evaluación de los servicios de salud. Bueno, aquí hay mucha telita. Sobre todo porque hay términos con los que uno no está familiarizado y le da miedo, ¿no? Cuando dices, fomento de políticas y actividades de promoción y protección de la salud. Suena muy rimbombante, ¿no? Volviendo al ejemplo de antes, ¿qué sería una promoción de política que promocione y proteja la salud de mis pacientes? Hacer una campaña de higiene de manos. Estarías cambiando la política de higiene del hospital. Estarías cambiando la cultura de higiene del hospital. ¿Vale? Quiero decir que, a lo mejor el concepto es un poco complejo, pero como veis el ejemplo es muy sencillo. ¿Qué otras cosas? Vigilancia de la salud. Está también el ejemplo que veíamos antes. Yo sé que hay un cambio en el estado de salud de mi comunidad o de mi hospital porque yo la estoy vigilando. Porque todos los meses registro mis tasas. Todos los días registro mis tasas. ¿Vale? Y eso no lo hago yo. O sea, no lo hago yo solo. Lo hacen los de micro cuando me llaman porque ha crecido un germe multiresistente. Lo hacen los clínicos cuando me llaman porque me dicen que se ha infectado un paciente que no había ingresado por una infección. ¿Vale? Esto es un trabajo muy multidisciplinar. ¿Vale? Se trabaja mucho con gente de otras especialidades. Y luego, evaluación. Pues lo mismo. O sea, yo he hecho una intervención. ¿A esa intervención ha mejorado la salud? ¿Ha disminuido el riesgo de mis sujetos? ¿Vale? Esto es un poco lo que dice el BOE. Está bien porque es como hacia donde debemos caminar. La realidad no es así. Y no hacemos esto en todos los ámbitos o los ámbitos tan conceptuales o tan genéricos que aquí se recogen. Lo hacemos en cosas más concretas. Y... Bueno. ¿Y en qué me forma la especialidad? Medicina preventiva y salud pública. En el mismo BOE se recogen estos cinco grandes aspectos. ¿Vale? Que son relativamente diferentes entre sí. Tenemos la medicina preventiva. La medicina preventiva como, por ejemplo, pruebas de cribado. ¿Vale? Cuando yo voy a hacer una detección de enfermedad antes que la enfermedad aparezca. O sea, una detección precoz o una detección primaria o secundaria o lo que sea. La epidemiología. La epidemiología no habla más que de la distribución de enfermedades. Ya está. Cómo se distribuyen. Administración sanitaria. Toda esa información que se va generando y todo lo que hemos dicho se tiene que gestionar de algún modo. Pues eso se hace desde la administración. Salud ambiental. Salud ambiental. Veremos dos pinceladas de cada uno. Salud ambiental es un tema que queda un poco más marginal. Porque, bueno, dentro del hospital sí que hay varias competencias en salud ambiental. Pero fuera del hospital hay otros colegas que tienen mejores herramientas para hacer estos controles, que tienen más competencias. Por ejemplo, los veterinarios o los farmacéuticos trabajan maravillosamente en los controles de salud ambiental. Controles de aguas, controles de mataderos, de carnes. Pero, bueno, que si un residente que tiene la inquietud de formarse en eso, en un futuro, pues eso quiere hacer hincapié, no hay ningún problema. Puede hacerlo. Se habla con los compañeros, se va ahí y ya está. Cada uno aporta un poco en la visión del perfil que lleva. Luego, promoción de la salud. Luego, esta promoción de la salud, que es, yo voy a intervenir antes de que la enfermedad aparezca. Antes de todo, antes de hacer cualquier cosa. Luego veremos también unos ejemplos al respecto. Medicina preventiva. Hemos visto que la medicina preventiva, os hemos comentado un poco que son, sobre todo, pruebas de cribado, vacunaciones y tal. Yo os voy a hablar desde un punto de vista más práctico. No tan teórico que es la medicina preventiva, sino qué es lo que hace el Departamento de Medicina Preventiva de un hospital. Se aleja un poco del concepto de medicina preventiva que está recogido ahí. Porque en el Departamento de Medicina Preventiva del hospital no hace pruebas de cribado. Eso corresponde a cada especialidad. Pero vamos a ver un poco qué se hace en el hospital. En el hospital se hace esto. Vigilancia de infección nosocomial. Sobre todo, enfermedades multiresistentes. Que ahora mismo son un problema muy importante en la asistencia sanitaria. Medicina preventiva es un poco el que lleva los registros. El que confirma los casos de enfermedad. Los que coordinan un poco a los equipos que entran en acción. Son micro, onco, porque los pacientes están muchas veces inmunoprimidos, interna, etc. Vigilancia de la infección de herida quirúrgica. Que merece prácticamente una línea por sí. Hoy en día se opera muchísimas cosas. Los criterios para las cirugías son cada vez más laxos. Pero siempre que operamos sometemos a los pacientes a un riesgo. Y quienes vigilan ese riesgo, el riesgo real, no el riesgo teórico, somos nosotros. Con la infección, con el riesgo de infección. Luego los colegas de farmacia verán las reacciones adversas que tienen, las drogas que se les pasa, etc. Cada uno tiene un poco sus competencias. Pero bueno, control ambiental y gestión de residuos. Esto es lo que os comentaba antes de las competencias de salud medioambiental dentro del hospital. Sí que las puede llevar el servicio de medicina preventiva. En mi hospital, por ejemplo, toda la gestión de residuos recae sobre un comité en el cual tenemos representación. Pero todo el análisis de los residuos, cómo se segregan, cuánto se segrega. Sobre todo, cómo es la segregación después de una intervención educativa. Todo eso lo hacemos nosotros. Y lo mismo con control ambiental, controles de aguas. Las aguas de diálisis, cómo entran, cómo salen. Las aguas de consumo, cómo entran, cómo salen. Incluso en algunos hospitales se hacen temas de seguridad alimentaria. Van a las cocinas, toman muestras, ven que todo está en orden. Luego temas de higiene y esterilización. En los departamentos de medicina preventiva también supervisan cómo se esteriliza el material. Si los ciclos de esterilización han sido válidos, han sido buenos o no. La higiene es lo que comentábamos antes, el lavado de manos. También supervisan los protocolos de higiene de limpieza. Porque no es lo mismo limpiar una habitación donde ha estado un paciente que tenía una patología no contagiosa que donde ha estado un paciente que tiene tuberculosis. Las cosas son diferentes. Bueno, hay que ventilar la habitación, no se puede meter inmediatamente después a un paciente. Según el volumen de la habitación hay que estarlo ventilando un tiempo u otro. El tipo de limpieza, el producto que hay que utilizar no es el mismo. A lo mejor hay que usar una alergia menos diluida o más diluida. O a lo mejor la alergia no hace efecto y que es otra cosa. O sea, en fin, hay que controlar estas cosas. Y luego algunos hospitales también tienen consulta de vacunología. Vacunología e incluso medicina del viajero. Normalmente las consultas de antes, las consultas de después las suelen llevar los colegas de interna u otros. A veces la propia medicina preventiva. Pero bueno, lo lógico es que antes de ir, tema de todas las vacunaciones, tema de todos los consejos de salud, lo haga medicina preventiva y al volver, cuando el paciente ya ha estado expuesto, el chequeo, el diagnóstico lo hagan los colegas clínicos. ¿Hasta aquí alguna duda de medicina preventiva en el hospital, de los ámbitos? Bueno, pues continuamos un poco. La epidemiología. La verdad es que la epidemiología es un campo muy, 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 muy amplio en sí mismo. Hemos sacado solamente cuatro cosas que se hacen y también desde un punto de vista práctico. Las oficinas territoriales de epidemiología, las oficinas locales de epidemiología, ¿qué es lo que hacen? Hacen control de enfermedades de declaración obligatoria. Este concepto en muchas universidades ni se estudia y solamente lo descubres cuando empiezas a trabajar. Hay un catálogo de enfermedades que hay que notificarlas porque suponen un riesgo importante para la salud de la población, como tuberculosis, como voyachesida, como botulismo, como cólera, como una serie de enfermedades. Entonces los colegas de epidemiología recogen toda esa información y ven si hay que hacer intervenciones, etc. Control de los brotes. Típico caso de primavera, cuando empiezan las parotiditis a repuntar. Un niño va a urgencias de pediatría a un hospital porque está así, está con paperas. Ese niño ha estado yendo a clase, según el rango de edad. Pero bueno, un niño mayor, pongamos, ha estado yendo a clase. Sus compañeros están expuestos. El colega de pediatría declara parotiditis. Avisa al departamento de medicina preventiva y el departamento de medicina preventiva habla con los colegas de epidemiología. Los colegas de epidemiología investigan a ver en qué colegio está yendo a clase ese niño. Van al colegio, hablan con los profesores, con el director, con los niños, revisan la cartilla vacunal. Si los niños están bien vacunados, para casa. Si están mal vacunados, avisa al médico de atención primaria. Les dice, oye, mira, hay que poner ahora mismo una dosis de refuerzo a estos niños. Lo mismo con los adultos. Has estado vacunado, no has estado vacunado, has estado expuesto, ¿en qué grado? Todo esto se llama control de brotes. Son procedimientos bastante complejos donde, en fin, intervienen muchos actores. Entonces, a mí me parece bastante entretenido lo que hacen los colegas. Por ejemplo, un caso típico, tuberculosis, lo mismo. Una tuberculosis, un ancianito ingresa en un hospital. Un ancianito que ve una residencia de ancianos. El internista le pide una prueba de esputo y sale vaciloscopia positiva. El paciente es vacilífero. Vale, ingresa en aislamiento en el hospital, le tratarán y lo que sea. Pero, ¿qué pasa con sus familiares y con la residencia de ancianos? Vale, pues hay que avisar a los colegas de epidemiología. Los colegas de epidemiología cogen el coche, van a la residencia, hablan con la gente de allí, con los ancianos de allí, valoran si hay que meterlos en... ¿Os acordáis del protocolo este de tuberculosis, de pura tuberculina, radiografía, etcétera? Vale, pues se decide si se empieza el protocolo o no. Todo esto tiene más tela de lo que parece, porque muchas veces en situaciones de riesgo epidémico o en situaciones de brotes epidémicos aparece algo que no te enseñan a controlar en medicina, que es el miedo. La gente tiene miedo a estar contagiada. Aunque haya pasado un segundo, aunque... No sé, o sea, si un paciente tiene tuberculosis y otro paciente pasa solamente un segundo al lado suyo, casi no existen probabilidades de que se contagie. Pero ese paciente va a estar aterrado por el riesgo de contagio, porque tiene hijos y su hermana está embarazada y además en el trabajo no sé qué. Y va y te va a presionar, ¿vale? Hay que manejar todo esto. No solamente manejar la enfermedad y controlarla, sino además saber manejar las inquietudes de la gente, las expectativas de la gente y el miedo de la gente, ¿vale? A mí me parece que tiene una labor bastante importante. Alertas sanitarias. Cuando dos o más casos de la misma enfermedad coinciden en el espacio y en el tiempo, hay que avisar a los colegas de epidemiología, ¿vale? Por ejemplo, un caso de salmonella, ¿vale? Dos casos de salmonella, ¡uy! Tres casos de salmonella, aquí hay tela. Hay que averiguar qué han comido, dónde lo han comido, si ha sido en un restaurante o en su casa, si ha sido en su casa donde están los huevos. Hablar con los colegas de salud ambiental para que hagan la trazabilidad de los huevos y vean de qué huevo factoría han salido, para ver si está contaminado en fábrica o si está contaminado en alguna... ¿Vale? Hay que hablar con mucha gente. Como siempre, hablar. Nuestra principal herramienta. Y luego vigilancia de la salud. Todas estas tareas que hacen nuestros colegas de epidemiología de recabar la información, de hacer intervenciones, etcétera, se sintetizan en sistemas de vigilancia. Ellos recogen mucha información y la transmiten a estamentos superiores. Los colegas lo transmiten a la consejería, a la consejería del ministerio, al ministerio de la OMS. Y luego ahí van habiendo... Van habiendo, pues eso, intercambios de información o a lo mejor hace falta, pues no sé, por ejemplo, enfermedades vacunables. Se vigilan enfermedades vacunables. Con eso podemos saber si las campañas vacunales que estamos haciendo tienen efecto. Igual hay que retirar, modificar o ampliar algunas de las vacunas que se están financiando desde las consejerías. Y esa información de dónde sale, de los colegas de epidemiología. O lo mismo, yo qué sé. La OMS llama al ministerio diciendo que ha salido de Pekín un avión con un paciente con SARS. Porque la gripe es una enfermedad que se vigila, entonces pues tal. Pues el ministerio tiene que hacer el despliegue. Ir al aeropuerto, avisar a los colegas de EPI y hacer todo el despliegue, todo el protocolo y a ver qué pasa. En fin, bueno, me enrolla mucho con EPI. Vamos a ir un poco más rápido con las demás. Administración sanitaria. Administración sanitaria no solamente es administrar recursos, también es administrar calidad, procesos, intervenciones que se hacen sobre los pacientes. La administración sanitaria sienta su pilar sobre los sistemas de información. No se pueden tomar decisiones si no hay información. Hacen gestión de calidad, evaluación, etc. Promoción de la salud. Promoción de la salud consiste en hacer programas y planes de salud. Normalmente se hacen programas y planes específicos para poblaciones de ANA. Ya sea género, mayores, adolescentes, actividad física, colectivos vulnerables. Un ejemplo. Desayunos saludables en adolescentes. Los niños van al colegio y desayunan en el colegio. Pero tienen que traer ellos lo que desayunan. O tienen que traer lo que desayunan habitualmente. Entonces se les dice, pues no, mira, tú tienes que desayunar, pues yo qué sé. Pues en vez del tigretón, pues tienes que desayunar tostadas con aceite de oliva. Entonces, que eso parece una tontería de colegio. Por detrás lleva mucho trabajo administrativo, mucha evidencia científica, muchos estudios, informes. Asesores a los técnicos tanto de salud como de educación, pues que hay que hacer eso, etc. Entonces, también promoción de la salud es un tema bastante complejo que se trabaja con colegas de muchas especialidades. Género, pues protocolos de violencia de género. Implantación, evaluación. Cada día se implantan más protocolos de violencia de género en más lugares. Hace poco se implantó en las farmacias. Ahora se quiere implantar, pues ya... Pues porque hay que detectarlo, ¿vale? Y hay que detectarlo cuanto antes mejor para intervenir cuanto antes mejor. Y eso lo hacen los programas y planes de salud. Y luego también educación para la salud, que es un aspecto muy concreto. Que es educar a la gente para que esté sana. Salud ambiental y laboral, que ya hemos hablado un poco de eso. La salud laboral es un resquicio que realmente ya no pertenece a medicina, para entidad de salud pública. Antes en el 97 pertenecía, pero después en el 97 se constituyó como especialidad, o sea, como entidad propia. Y luego investigación, que es nuestra herramienta transversal. Que para todo investigamos, casi en cualquier campo tenemos que plantearnos hipótesis. Y además hacemos asesoría puramente metodológica y podemos ir a fundaciones de investigación más desarrollo, unidades de apoyo a la investigación, institutos de investigación, etc. Y otros campos, ¿no? Pues salud internacional, ¿vale? Epidemiología, salud internacional, está muy relacionado. La economía y la salud, donde interviene la investigación con la gestión sanitaria y la economía. Políticas de salud, ¿vale? Cuando hagamos un plan de salud, pues estamos haciendo también una política. Salud mental, investigación, que ya hemos mencionado antes, porque es una herramienta muy, muy importante en esta especialidad. ¿Cómo es la residencia? Está organizada así. El primer año es un máster. Antes de empezar el máster hay unos meses ahí que puedes rotar en el hospital o, bueno, puedes gestionarte alguna micro rotación de unos pocos meses. Después del máster, normalmente, no tienen por qué estar en este orden, pero son así. Después del máster, 12 meses en atención especializada, medicina preventiva hospitalaria o gestión de calidad, viendo cosas como la que hemos visto antes de tareas de medicina preventiva o gestión de calidad, que son temas más de gestión. Luego, seis meses en atención primaria, pero como técnicos de salud, no como médicos de atención primaria. O sea, haciendo trabajos de promoción de salud, haciendo educación para la salud o en unidades de apoyo técnico, ¿vale? Ayudando a los médicos de atención primaria a investigar, a ver si las intervenciones que están haciendo son efectivas, eficientes, etc. Luego, administración sanitaria, se debe de cerca a las consejerías o ayuntamientos, ministerios u observatorios de salud, unos 15 meses. Y finalmente, unidades de investigación, que suelen ser agencias de salud pública, universidades o centros de investigación. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la investigación en los hospitales está centralizada en las fundaciones de investigación. Todos los hospitales tienen una fundación de investigación. Todos los hospitales más o menos graves tienen una fundación de investigación donde se centralizan todos los temas, ¿vale? Pues por allí rotamos, por allí trabajamos también. Y luego, salvo en el máster, durante toda la especialidad, se pueden hacer hasta 12 meses de rotación, no seguidos, ¿vale? O sea, de cuatro meses en cuatro meses. Rotaciones externas, siempre y cuando los objetivos de las rotaciones cumplan o vayan acordes con los objetivos del plan de formación. Y se pueden rotar por organizaciones internacionales, ONGs, etc. ¿Alguna duda hasta aquí? El máster. Las unidades docentes tienen convenios con distintos másteres, ¿vale? No todas las unidades docentes hacen su formación de primer año en el mismo sitio. Por ejemplo, la unidad docente de Galicia la hace la unidad de Santiago de Compostela. Las unidades de Cataluña la hacen la Pompeu Fabra. Las de Valencia, algunas lo hacen en Elche y algunas en... Perdón, sí, en Elche y algunas lo hacen en Madrid. La unidad docente de Andalucía la hace en la Escuela Andalucía de Salud Pública, que está en Granada, en Zaragoza la Universidad de Zaragoza y Murcia la Universidad de Murcia. Los másteres tienen diferente consideración, ¿vale? El que se hace en Madrid es un máster no universitario. El que se hace en la Pompeu Fabra es universitario. El que se hace en Madrid es un máster universitario, etcétera. ¿Vale? Son diferentes. El acuerdo que tiene la unidad docente con cada universidad es diferente. No es para todos igual. No es para todos un máster universitario en Salud Pública, ¿vale? Si yo en Madrid quiero hacer mi máster universitario, tengo que pagar los caritos universitarios. Y me lo convalidan. Solo tengo que pagar, pero pagar. ¿Vale? Sin embargo, pues, por ejemplo, en Barcelona no tendría ese problema. En Cataluña me lo pagarían directamente como universitario. Bueno, ¿cómo es la residencia? Las guardias. Las guardias de puerta se pueden negociar con las unidades docentes. Hay unidades docentes en las cuales son obligatorias, unidades docentes en las cuales están prohibidas y unidades docentes en las que te dejan negociarlo, ¿vale? Lo mejor es que preguntéis allá donde estáis interesados cómo son las guardias de puerta. Y luego tenemos módulos de atención continuada, que es el complemento a nuestro salario habitualmente, ¿no? Que son trabajos de tarde, que es adelantar trabajo del servicio a la tarde. Pueden ser presenciales y en algunos hospitales pueden ser por objetivos. Pueden decirte, mira, tu trabajo de guardia va a ser sacar adelante este estudio. Haz donde quieras. Me da igual, pero sácamelo adelante en un mes. Vale, pues ya está. O tu trabajo de guardia es estar aquí de 3 a 8. Bueno, pues me tengo que dar de 3 a 8. ¿Vale? Y los contenidos son muy variados. Desde apoyo metodológico hasta participación en comités éticos de la investigación, etc. Cuando estáis haciendo rotaciones externas, los módulos de atención continuada se pueden pactar con tu unidad docente. Es decir, yo, unidad docente de Madrid, me quiero ir a Cataluña a hacer una rotación, a Barcelona, y voy a estar en la agencia de salud pública. Pues puedo hablar con mi unidad docente y decirles, oye, mira, que aquí en la agencia me han ofrecido hacer módulos de atención continuada. Si los hago y me los acreditan, ¿me los pagáis? ¿O cómo podemos hacer para que me los paguéis? Para que me los acrediten y tal. ¿Vale? No ganamos mucho dinero. O sea, el sueldo va a ser unos 1.000 euros con retenciones, según comunidades autónomas. Módulos de atención continuada se pueden ganar como dos guardias, como una o dos guardias, entre 100 y 300 euros. Y luego, si se te permite hacer guardias de puerta, habitualmente una o dos al mes. ¿Por qué? Porque el primer año vais a estar haciendo máster. Y las guardias... O sea, es muy difícil compatibilizar los estudios con este tipo de trabajo nocturno. Por eso se suelen hacer poquitas los compañeros que hacen. Rotaciones externas. ¿Dónde se puede ir a rotar fuera? Pues casi casi ya dónde os imagináis. Porque en casi todos los organismos grandes suelen tener un departamento de salud pública o suelen tener una visión de salud. Donde vosotros podéis aprender y aportar cosas. Desde la Escuela de Medicina Tropical de Londres, el Ministerio, la Agencia Española del Medicamento, Médicos del Mundo, Instituto de Salud Global, el CDC, la OMS, la librería Cochrane... Bueno, se puede rotar en muchísimos sitios. Siempre y cuando, lo he dicho, se pacten unos objetivos y que se contemplen dentro del programa formativo. ¿Y qué hacemos? Pues nada, bueno, esto lo voy a pasar rápido. Sin más, es bastante agradecimiento, pero está un poco repetido. Entonces, lo voy a pasar rápido, que andamos un poco justos. Y vamos a los puntos positivos, que va más allá de la especialidad, o sea, va más allá de la medicina asistencial. Como decíamos, es multidisciplinar. Trabajamos con colegas de muchas disciplinas. Y fuera del hospital, además, trabajamos con colegas de muchas profesiones diferentes, ¿vale? Con educadores, con sociólogos, con matemáticos, con estadísticos, etc. Hay un máster de salud pública, que eso también es un incentivo. Sea universitario o no, es un máster, ¿vale? Es un curso superior. Vais a tener, si elegís esta especialidad, vais a tener compañeros de perfiles súper diferentes, ¿vale? Con inquietudes muy diversas. Se forma mucho en investigación. Hay mucho trabajo en equipo. Suele haber una perspectiva de salud mucho más global, mucho más compleja que la simple patología, ¿vale? Los planes formativos suelen ser flexibles, siempre que se haga con cabeza. O sea, no te aceptan cualquier cosa, pero si está bien planteado, te lo aceptan. Esto puede ser una ventaja o un inconveniente, y es que hay poca actividad clínica y que no hay guardias, ¿vale? Eso según como sea el enfoque de cada uno. Los puntos negativos serían eso. Como decíamos antes, poco actividad clínica o que no hay guardias, que es una especialidad muy desconocida, ¿vale? Tanto fuera como dentro del hospital. Tal vez dentro del hospital sea más desconocida, porque mucha gente en la administración está trabajando con esta especialidad. Pues yo qué sé, desde la secretaria de Estado para la Salud, Pilar Farjas tiene la especialidad. Mucha gente tiene la especialidad, ¿vale? Hay una invisibilidad asistencial. Las intervenciones que tú haces no se van a ver ni te las van a agradecer. Y te van a ver muchas veces como un vigilante, ¿no? Que dicen, oye, mira, pues me está preguntando si he hecho algo diferente porque tal, cual. Pero lo que importa es el enfoque, ¿vale? No ir como un vigilante, sino ir como un colega que intente ayudar a mejorar. El efecto USB. Mucho trabajo que hacemos es con ordenador o tal. Mucho te lo puedes llevar a casa. Entonces, ahí cuidado. Hay una carga laboral mayor de la esperada porque la gente no se espera que sea una especialidad con tanta complejidad. Y luego hay mucha variabilidad entre las unidades docentes, lo que os decía. Que si el máster unos te los pagan, otros no. Te lo pagan en todos. En unos son universitarios, en otros no. En unos son una indicación exclusiva, en otros no. En unos te permiten unas rotaciones, en otros no, ¿vale? Mucha variabilidad. Y eso. Que la elección hay que hacerla según el perfil y el interés de cada uno, ¿vale? Ir ahí a preguntar los distintos sitios y sobre todo preguntar por el MAC, preguntar por el máster de la unidad docente y por la posibilidad de hacer guardias de puerta. Y luego el componente personal. Si uno quiere algo más asistencial, pues ir a un sitio que hagan vacunas o que tenga una carga de medicina clínica o medicina preventiva hospitalaria más importante. ¿Salidas laborales? Pues casi en los mismos sitios en los que se rotan, ¿vale? Hay muchísimas salidas laborales. Desde el hospital, el centro de salud, consejerías, observatorios de salud, ministerio, etc. ¿Vale? Que haya mucha posibilidad de trabajo no quiere decir que haya trabajo. Trabajo suele haber, lo que pasa, que es bastante precario. Contratos de obra, autónomos, cosas bastante que no te dan la capacidad para desarrollar una carrera profesional como tal vez a veces a uno le gustaría. ¿Y luego estoy eligiendo bien? Bueno, pues si te gusta trabajar un campo multidisciplinar y diverso, si te gusta la investigación científica, si tienes ganas de seguir aprendiendo conceptos, pero esta vez conceptos fuera de lo clínico y fuera del ámbito médico, si te has planteado hacer un máster, si siempre pensaste que es mejor prevenir que curar, si quieres ver la medicina desde una perspectiva más amplia, más poblacional, si alguna vez has parado a pensar si la medicina asistencial o las intervenciones que hacemos son del todo efectivas. Si quieres mejorar la calidad de la atención médica o si te interesan temas de gestión sanitaria o te preocupa la seguridad del paciente o quieres hacer una medicina desde una perspectiva global e internacional o si te dice algo más que, si te transmite algo más que terror, palabras como prevalencia, resolativa o tasa de ataque, pues bueno, posiblemente os guste esta especialidad. Y nada, uno de los valores añadidos que tiene nuestra especialidad es que tenemos una asociación de residentes que no depende de ninguna asociación científica ni de nadie, que nosotros nos lo guisamos, nosotros nos lo comemos y que ahí está para cualquier duda que os pueda surgir. Ahí está la página web y además la asociación de residentes forma parte de una federación de asociaciones de residentes a nivel europeo con que cualquier duda que os pueda surgir tanto en rotaciones externas de cualquier cosa que hoy vais a casa, os acostáis, le dais vueltas al tarro y de repente oye, que se me olvidó preguntar esto, pues aquí tenéis la oportunidad de hacerlo, ¿vale? y ya está. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!